En sus bellezas, en sus baterías, por ser mismo sin igual, nadie se puede olvidar. Si has sabido pasar, te invito a vivir con la paz. No me voy a trabar, a la arena que me rompido, no sabe mi vida. No me voy a trabar, a la arena que me rompido, no sabe mi vida. No me voy a trabar, a la arena que me rompido, no sabe mi vida. No me voy a trabar, a la arena que me rompido, no sabe mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!